Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú Toca a Tu Hijo Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú Sáname, libérame Hacia Ti levanto Ave, Ave, Ave Maria Tres y Tres Medina de la Iglesia Tres y Tres televisión, nos encontramos en un lugar muy especial, en una aldea que se llama Migyugorje. Migyugorje está en un país llamado Bosnia y Herzegovina. En este lugar desde el año 1981 se está apareciendo la bendita madre de Dios y peregrinos de Venezuela como de muchas partes del mundo vienen a este lugar a recibir muchas gracias por mandato de Dios. Sabemos que las gracias la podemos recibir en cualquier parte, pero este lugar es como un pedacito de cielo bajado a la tierra y precisamente un grupo de peregrinos de Venezuela estamos subiendo lo que llaman el monte Criseva. que es el Via Crucis que lo hace todo el mundo el que viene aquí a este lugar especial. Vamos a compartir con ustedes este programa y se lo dedicamos especialmente a todas aquellas almas que están en pecado para que el Señor venga con su misericordia por la intercesión de la Reina de la Paz, a liberarnos, a sanarnos, a que el Señor pueda actuar a través de este pequeño sacrificio y esfuerzo que estamos haciendo 48 venezolanos para recibir no solamente las gracias para nosotros sino también para nuestra familia, para los que nos gobiernan y para todo el pueblo de Dios. Amén. 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 la coromoto que siento que lo estoy representando a cada uno de ellos y de verdad bueno me siento agradecido con dios con todas las personas que organizaron esta peregrinación con gregory susana de verdad que me siento otra persona es increíble los invito a que la próxima por favor asistan la haga que hagan un sacrificio porque de verdad es un gozo enorme la muerte ¡Gracias! ¡Gracias! A cada uno de nosotros el Señor le ha hablado de una manera especial En una de las estaciones les tocó a Jefani Yo sé que el Señor le dijo unas palabras que están grabadas en su corazón Yo quisiera que ella la compartiera con todos ustedes Bueno, la verdad es que el Señor nos habla no solo con palabras Nos habla de diferentes maneras Solo que a veces estamos tan sordos Y hablamos tan duro, hablamos tan alto Que no podemos escucharlo Simplemente basta con que prestemos atención Con que abramos nuestro corazón al Señor Con que meditemos su palabra Con que cada vez que la leamos Pensemos en cada una de sus heridas En cada una de sus llagas En cada uno de los clavos que le clavaron En cada gota de sangre que derramó por la salvación del mundo Y yo creo que eso nos sensibilizará lo suficiente Para poder escuchar en nuestro corazón la voz de Jesús Y seguir su ejemplo El ejemplo del amor De la solidaridad Vamos a seguir con algunas de estas experiencias Yo te invito a que no te apartas De allí para que sigas experimentando Porque quizás tú no pudiste venir Pero cuando veas todo esto Yo sé que el Señor también te va a hablar a ti Y vas a tener una experiencia mística Con la Santísima Virgen María Así como nosotros también la hemos tenido Y vas a sentir el deseo de acompañarnos En una de nuestras peregrinaciones Acompáñame Gracias Dani ¿Quién es lo mejor? ¿Cuáles? Venezuela ¿Venezuela? Venezuela Venezuela ¿Quién es lo mejor? lively 조금 Mexico Nueva peso venezuela venezuela 48 perfecto oSU operating gate no Estoy ric host Escucha mi clamor, Dios de la gloria, tu hijo amado soy, Dios de la gloria, escucha mi clamor, Dios de la gloria, tu hijo amado soy, Dios de la gloria, libre quiero ser.